Gracias por esta invitación, Polo, Natalia. Gracias, secretaria. Cuéntenos los detalles, entonces, de lo que ya comenzó hace rato, en realidad, en términos de su organización, pero lo que se viene para la fecha, digamos, entre el 6 y el 10 de diciembre. Sí, hay dos grandes hitos importantes a señalar para que todos quienes van a rendir la prueba estén atentos. Primero, el día de hoy, a contar de las 9 de la mañana, vamos a publicar en qué turno le corresponde a los estudiantes, a los postulantes, rendir la prueba. ¿Y por qué turnos? Porque, al igual que en el proceso pasado, lo que hicimos fue dividir a todos los estudiantes, a los 275.000, en dos grupos, de forma tal de que los aforos, la cantidad de gente en los locales, sea lo menor posible y así siempre respetemos el distanciamiento mínimo. De esta forma, hoy día los estudiantes van a saber si les corresponde rendir la prueba el lunes 6 y martes 7 de diciembre o, en su defecto, el jueves 9 o viernes 10 de diciembre próximo. Y eso lo pueden saber en la página acceso.mineduc.cl o en la misma página del DEMRE. Ese es el primer anuncio importante. Y lo segundo es que el 4 de diciembre próximo les vamos a indicar a los estudiantes en qué local específico les corresponde dar la prueba y en qué sala, a su vez. Y eso también para que estén viendo, monitoreando y así también puedan prepararse para llegar con la suficiente antelación a los locales de rendición respectivos. Subsecretario, en términos prácticos, ¿cómo la pandemia, más allá de esto de los aforos, viene a cambiar un poco las reglas? ¿Qué pasa, por ejemplo, si un estudiante está con coronavirus el día de la PTU? O sea, PTU, perdón, me quedé en el pasado. Exactamente. Bueno, nosotros, el llamado que estamos haciendo a tres semanas de la prueba, primero es a los jóvenes a que se sigan cuidando. Es decir, que no se confíen, que eviten cualquier posibilidad de contacto estrecho para que, de esta manera, puedan tener la tranquilidad de ir a rendir la prueba sin ningún problema. Y hay otro mensaje también que es importante, en orden también a la tranquilidad, que es el siguiente. Nosotros, este protocolo, este esquema inédito, lo aplicamos por primera vez en el proceso pasado. Nunca antes se había hecho así. Y eso lo hicimos en un contexto sanitario ciertamente más adverso que el actual. Sin embargo, quisimos mantenerlo para que todos los estudiantes tuvieran la tranquilidad. Es decir, hoy día la situación es distinta, está mucho más controlada la pandemia, hay vacunas. Y, sin embargo, quisimos mantener este protocolo para la tranquilidad. Recuerdo que en el proceso pasado no hubo ningún foco de contagio, absolutamente ninguno. Entonces, ese también es un llamado adicional a la tranquilidad. Y el llamado novedoso a la tranquilidad que hacemos es también el siguiente, que no puedo dejar de hacerlo. Es importante la prueba. La gente piensa que se juega una parte significativa de su futuro académico. Sin embargo, no es el fin del mundo. Y ese es el llamado que hago. ¿Y por qué no es el fin del mundo? Pero, ahora más que nunca, porque el próximo año estos jóvenes que rinden la prueba van a tener la posibilidad de rendirla de nuevo, no una, dos veces al año. Y eso es tranquilidad. O sea, mira, ojalá que te vaya lo mejor posible, pero si por alguna razón no te va lo suficientemente bien como para entrar a la carrera y universidad de tu elección, sabes que a la vuelta de la esquina, el 4 y 5 de julio próximo, y también a fin de año, el próximo año, vas a tener la posibilidad de rendirla. Y eso también es un llamado adicional a los jóvenes para que vayan con la mayor tranquilidad posible y con una menor presión sobre sus hombros. Eso, por supuesto, para el proceso de admisión del año 2023 sería en ese caso, ¿no? Y con respecto a eso, ¿por qué dos veces al año, siendo que los procesos de admisión son una vez al año? En definitiva, ¿qué ganan los estudiantes con eso? Hay una doble respuesta ahí, Polo. Primero, la recomendación de los expertos siempre fue que la prueba pudiese darse en más de una ocasión al año. ¿Y eso por qué? Porque permite rebajar la presión, saber que no te juegas toda tu vida y que lo tienes que esperar todo un año para volver a dar la prueba. Desde ese punto de vista, nosotros estamos haciéndonos eco de eso y también de una serie de demandas que había por parte de los estudiantes. ¿Cuántos de nosotros no conocimos amigos conocidos a los que les fue mal y dije, mira, me voy a tomar todo este año para preparar y luego, recién al cabo de ese año, voy a volver a dar la prueba? Y en segundo lugar, también porque esto, de alguna manera, va a ir empujando una admisión de segundo semestre. Hoy día ocurre esa admisión, pero es más o menos incipiente. En la medida que esto se desarrolle de mejor manera, estoy seguro de que las universidades van a ir abriendo espacios para la admisión de segundo semestre. Y una última novedad, Pablo, también, con relación a esta prueba nueva de aplicación de invierno, es que el estudiante también va a poder inscribir la o las pruebas que quiera rendir. Es decir, si a un estudiante ahora le fue bien, por ejemplo, en comprensión lectora y le fue mal en matemáticas, puede optar por, ¿sabes qué? Voy a inscribir la prueba matemática en julio y voy a rendir solamente la prueba matemática. De esa forma, se concentra mucho más en aquello que realmente requiere una mayor preparación. Esta segunda oportunidad, la rendición, tiene que ver con las expectativas que se tienen respecto a los resultados, considerando que llevamos prácticamente dos años con los aprendizajes que no han sido del todo normales por las condiciones de la pandemia. Sabemos que muchos colegios han tenido clases telemáticas, pero obviamente no es lo mismo que la presencialidad. ¿Va de la mano con eso? Y en ese contexto, ¿cuáles son las expectativas respecto a los resultados? A ver, no va de la mano exactamente, si bien es una buena respuesta, una buena ayuda para aquellos que, como tú bien dices, no han tenido todas las posibilidades de prepararse adecuadamente. El contexto de pandemia ha sido complejo, a pesar de lo cual nosotros como Ministerio hemos puesto a disposición de los estudiantes preuniversitarios gratuitos a través de los cuales han podido ellos también prepararse de mejor manera. Y eso fue a través de la página aprendonlinea.miniadub.cl. Pero en eso también, Natalia, es importante decir lo siguiente. Nosotros cambiamos la prueba, eliminamos la PSU y la reemplazamos por una prueba de transición. Y esta prueba de transición tiene como foco medir más bien, empezar a medir competencias, habilidades. Y vamos a terminar el próximo año con una prueba novedosa, distinta, que va a medir esencialmente las competencias. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que, de alguna manera, lo que tú mides permite disminuir esa brecha que se da típicamente entre alumnos de colegios públicos y colegios particulares pagados. De hecho, en la primera aplicación de la prueba, y esto lo digo porque la gente pensaba que en un contexto de pandemia los más perjudicados iban a ser los alumnos más vulnerables, aquellos alumnos que provienen más típicamente de colegios públicos. Sin embargo, lo que mostró la prueba fue una promisoria reducción de brechas. Incipiente, si quieres, pero es una promisoria reducción aún en un contexto adverso como el que vimos. Así que eso, también desde ese punto de vista, es algo que va en la línea de apoyar a estos jóvenes que tienen habilidades, que tienen talento y que quizás por diversas razones en sus colegios no han tenido o no tuvieron la oportunidad de ver todos los conocimientos que preguntaba la PSU en su oportunidad, pero sí tienen las habilidades desarrolladas como para ser exitosos en estas nuevas pruebas. Hoy se conocen entonces los turnos. El día 4 de diciembre se sabrá en qué lugar, ¿no es cierto?, tienen que rendir la prueba y entre el 6 y el 10 corresponderá su rendición. Exactamente. Un mini aviso, perdón, Polo, me tomo la palabra. Ahora, el 5 de diciembre, un día antes, va a haber reconocimiento de salas, pero solo para alumnos que hayan declarado alguna situación de discapacidad. Perfecto. Hemos disminuido a lo esencial ese reconocimiento de salas para evitar cualquier tipo de aglomeración y por lo tanto ese reconocimiento está solamente destinado para los jóvenes en situación de discapacidad entre las 5 y las 7 de la tarde del día 5 de diciembre. Perfecto. Gracias, subsecretario. Que tenga buenos días. Buen día. Nos vemos.